Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en el que te enseñaré a recuperar y a modificar tu contraseña del banco mercantil en caso de haberla olvidado. Y también te enseñaré a modificarla desde tu usuario de mercantil en línea a personas cuando todavía recuerdas la clave de acceso. ¿Te interesa? Entonces quédate a ver este video hasta el final. Para comenzar te enseñaré a modificar la contraseña cuando no la recuerdas y no logras entrar a mercantil en línea. Para ello ingresamos a la página oficial del banco mercantil. El link de la página lo encontrarás en la descripción del video. Una vez aquí en la página debes dar clic sobre esta opción que dice mercantil en línea a personas y luego pulsamos sobre esta opción que dice olvido su clave de internet. En este punto debes introducir el número de tu tarjeta de débito o el nombre de usuario según sea el caso. Validamos el CAPTCHA y pulsamos en continuar. Ahora debemos responder las preguntas relacionadas con los productos y la información personal que tenemos registrada en el banco. Hecho esto pulsamos en aceptar. En este punto el sistema nos pide ingresar una nueva contraseña. Recuerda que la contraseña debe tener entre 8 y 15 caracteres. Además debe estar compuesta por letras mayúsculas, minúsculas, números y al menos un carácter especial de los mostrados por la página. En pantalla te dejaré un modelo de contraseña para que tengas una idea de cómo crearla. Hecho esto pulsamos en continuar. De esta manera habremos recuperado nuestra clave de mercantil en línea a personas de una manera muy fácil y rápida. Hacemos clic en finalizar y listo. Por otro lado, si recuerdas tu clave de acceso, entonces puedes modificar tu contraseña desde tu usuario en línea de la siguiente manera. Iniciamos sesión en mercantil en línea a personas con nuestro usuario y contraseña. Dentro del sistema vamos hasta esta opción que dice servicios adicionales. Fijamos el cursor sobre esta opción que dice gestión de usuario y claves, clave de internet y hacemos clic en cambiar. Aquí debemos responder las preguntas realizadas por el banco y pulsamos en continuar. Ahora solo tenemos que ingresar una nueva clave de acceso que cumpla con todos los niveles de seguridad exigidos por el banco. Porque si ingresamos información personal o una contraseña que hayamos utilizado anteriormente, el sistema te indicará que debes crear otra clave. Cuando hayamos creado una contraseña segura, pulsamos en continuar y listo. Luego pulsamos en finalizar para que puedas ingresar al sistema con tu nueva clave. Si tienes dudas o sugerencias, puedes dejarlas en la cajita de comentarios. Si la información te ha sido útil, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Nos vemos en la próxima, chao.